Usuarios de la plataforma Enzona han reportado la sustracción de efectivo de sus tarjetas magnéticas. Al desconocer los requisitos de seguridad para operar en esta aplicación, varias personas son víctimas de estafadores que emplean los más disímiles artilugios. Debe haber sido hackeado mi teléfono y mediante él acceden a mi correo electrónico y de esa manera, probando, deben haber entrado a mi cuenta Enzona, igual que la de mi mamá, que estaba en la misma circunstancia esta, y de esa manera ya yo pierdo el acceso porque esa persona cambia contraseña y no me deja entrar más como usuario a la plataforma y hace la recesión de mi dinero de alguna manera. Se está procesando a un ciudadano por esta actividad delictiva donde hemos tratado de esclarecer varias denuncias que están propias dentro de nuestra provincia y otras que tienen repercusión a nivel nacional. Por lo que con el proceso de conjunto con la instrucción hemos ido dando alguna respuesta a esta tipicidad delictiva. Al ciudadano que se procesa actualmente se le imputan cargos de hurto a más de 200 personas en todo el país. La sustracción monetaria le permitió adquirir bienes como una casa, un motor, un televisor, aires acondicionados, entre otros. Tenemos dos víctimas aquí en la provincia del Cío de Ávila, o sea, que han formulado denuncias, que estamos trabajando, las cuales hasta el momento presentan afectación económica porque se le han, o sea, esta persona le ha transferido el dinero de sus cuentas, se han vaciado sus cuentas. El proceso lo tenemos en un expediente de fase preparatoria. El imputado se encuentra con la medida de prisión provisional asegurada en la prisión del Cío de Ávila. La empresa de Tecnologías Teleinformación para la Defensa, CETIT, desarrolladora de la plataforma en zona, labora para potenciar la seguridad de las tarjetas magnéticas asociadas a esta aplicación. No obstante, recomiendan a sus usuarios tomar algunas medidas como no compartir el nombre del propietario de la tarjeta, su fecha de vencimiento, ni mensajes de pago por móvil que incluya las últimas operaciones realizadas. Leidis Romero Rosselló, Portal Noticias.